Hola mis amigos, aquí estamos nuevamente dispuestos a compartir 28 minutos en este espacio que se llama Hugo Golf e intento contarle qué pasó en cada una de nuestras canchas. En el Club Mar del Plata Los Acantilados, el torneo La Fábrica a Fluxa, muy buena cantidad de participantes y la verdad un torneo muy muy lindo. La Gainza Paz en el Mar del Plata Golf Club, la actividad en el Sierra de los Padres Golf Club con la Peña Pierde explica, muy buena cantidad anotados, muchas visitas. En fin, la verdad que un fin de semana absolutamente positivo y es por ello que quiero comenzar ya a compartir con ustedes las imágenes que pude lograr. Dante Rota Bosch Car Service, más de 20 años de experiencia brindando todos los servicios con la más alta calidad. Equipamiento de nueva tecnología, personal capacitado para sus requerimientos. Dante Rota Bosch Car Service, un taller completo, eficiencia y servicio en un solo lugar. Dante Rota Bosch Car Service, Chaco 2527. Atardecer de domingo en el Mar del Plata Golf Club, buscando imágenes de la Gainza Paz y un encuentro inesperado. Don Alfredo Bolí lo observaba desde lejos que venía subiendo la cuesta y no pude resistirme, me puse a conversar con él. Señor Bolí, cuénteme qué significa estar a los 94 aquí en el 2 de Playa Grande. Es una cosa muy sencilla, agradecerle a Dios todo lo que me ha dado, esa es la verdad, porque yo no hago nada bueno para poder estar en el 94. Pero lo disfruta enormemente, ¿no? Sí, todos los días lo hago. Todos los días. Sí, tiro 10 pelotas y por ahí los sábados voy, juego 9 oros en cancha nueva, pero con el carrito. Bien, 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 pero no para en ningún momento, sigue disfrutándolo a pleno el golf. Pero, pero, total, yo creo que está dentro de mi metabolismo. Qué vago. Con eso le digo todo. Unos cuantos años practicándolo, ¿no? Yo. Unos cuantos, me imagino. Y eso que comencé de viejo. Ah, comenzó de grande. Claro, yo comencé a los 32 años. Ajá, ajá. ¿Aquí en Mar del Plata? No, 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 en Cuba. ¿En Cuba? En Villa de Mayo. Ajá. Que hicieron 9 hoyos. Yo ni sabía lo que era el golf, no sé, yo, la pasión mía era la paleta. Ajá. Y como estaba la cancha de golf a dos cuadras de la quinta. Vamos a aprender. Ahí aprendí. Ajá, qué lindo, qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Y le salió toda una familia de golfistas. Sí. Qué bueno, qué bueno. Los llevé por el golf a todos y gracias a Dios respondieron y están fantásticos. Sí, y son buenos jugadores en sí. Y sí, el gordo es buen jugador, el cuchito. Uh, cuchito es un fenómeno. Un fenómeno. Cuchito es un fenómeno realmente. Yo me puse ahí en el 18, que llegaban justo, yo no sabía. Verdi. Ajá, qué lindo verlo. El cuchito. Qué bien, qué bien. Bien, lo felicito. Bueno, muchísimas gracias. Me da mucho gusto verlo. Y le digo a toda la gente mayor que siga y que no abandone. Seguro, seguro. Hay que seguir. Claro. No se ha encontrado una medicina mejor que el caminar. Y el caminar en un parque, como es una cancha de golf, es bestial. Es único esto. Y encima si camina con amigos, ya es el sumo. Y les gana encima. 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 Muchísimas gracias. No, gracias. Un gusto. A ustedes, por favor. Disculpe que... ¿Va a aparecer en algún lado? Sí, señor. En el programa de golf. Ahí va a estar. ¿Y qué? ¿Cuándo es? El lunes a las 10 de la noche. Uh, ya estoy. Bueno. Bueno. Un gusto. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Gracias a ustedes. Gran gusto verlo. Gracias, muy amable. Porque lo veo estilizado, ahora lo veo bien. Muchas gracias. La verdad que sí. Le agradezco. Bueno, gran gusto. Igualmente. Estamos afuera y eso es bueno. Canela, plata, lapas. En el argentino con cinco canes. Bien. Sí. Lindo. Ah. No quiere. No, querido. Así fue mi encuentro con don Alfredo Bolí. La verdad, me encantó. Lo disfruté, sinceramente. Muy bien. Seguimos en el Mar del Plata Golf Club. Y estamos ahora con las imágenes correspondientes a la Copa Alberto Gainza Paz, en este caso los caballeros. Teníamos a Tommy Nas, junto a Damián Jorge Muñoz, que fueron quienes finalizaron segundos con 212 golpes. Y los ganadores fueron José Ignacio Paz. Y los ganadores fueron José Ignacio Pia Antony y Ricardo Lecciere Begetti, que totalizaron ellos 201 golpes para los 54 hoyos que estaban en juego. Ganadores en la categoría scratch hasta 19.9 de suma de índex. Fútbol clásico en el Mar del Plata Golf Club. Se estuvo jugando en Cancha Nueva y en Cancha Vieja. Observaba esta imagen y no lo podía creer, sinceramente. Es verdaderamente espectacular. Hermoso el paisaje del atardecer que tuvo este domingo el Mar del Plata Golf Club. La tercera posición, precisamente a quienes vemos en la imagen, Joaquín Rodríguez Consoli, Pedro Isach, totalizaron 214 golpes. Y Gastón Melara y Nacho Murgier, 217 en cuarto lugar. Posteriormente se ubicaron Pablo Botto, Sergio Casatkin con 218 golpes. Eso fue la categoría, como le decía, de 19.9 de suma de índex. Vamos a ir ahora a la única categoría de caballeros. También ganadores José Pia Antony y Ricardo con 195, seguidos de Tommy Nars y Damián Muñoz con 203. Igual score para Flavio Navarro Núñez y Pablo Zavala. Lisandro Derroni, Tobías Gallone, 205 golpes. Vamos a ir a otra categoría. Le voy a contar qué pasó en la categoría caballeros. Única aquí el ganador Hernán Elena junto a Ariel Balinia con 206 golpes. 210 para Carlos Escobar y Ricardo Montes de Oca. Matías Landi y Sebastián Landi, 212 golpes, al igual que José Luis Di Blasio y Guillermo Abdala. Bien, qué más tengo por aquí para contarles de las categorías de la Gainza Paz. Por la tarde se llevó a cabo la entrega de premios después de las 19 horas. Le cuento que en damas, categoría única, ganaron Silvia Inés Moreno y Diana Tosoni de Pingel con 225 golpes. Segundas, Mariana Keralt e Inés Bolí. Totalizaron 231 golpes con 232, Graciela Demitrov y María Curto Damasco. Vamos a ir a otra categoría. Ya voy a estar con más resultados de la Gainza Paz. Ya estamos observando allí en el 8 a quienes fueron las finalistas. Carolina Baliaco, Adriana Slavin, ubicándose en la segunda posición con 231 golpes. Y las ganadoras, Yara Martín, Sara Alesia Rampoldi con 225 golpes. Fueron quienes lograron el mejor score durante los 54 hoyos de este 4-ball clásico de la Copa Alberto Gainza Paz. Sin duda, las dos pequeñas hicieron un muy buen trabajo y continúan creciendo. Están dando sus primeros pasos. Y la verdad que si uno se pone a observar el juego que tienen, quizá este no ha sido el mejor hoyo, pero a través de la cancha han hecho realmente muy, muy buenos tiros. Un placer. A ver qué nos cuentan. Ah, no sé. Terminamos, mirá, creo que terminamos más 5. Creo. Igual hay que ver los que hay de los otros. Sí, sí, no creo que haya muchos cambios en esto. Pero lo importante es que formaron un buen equipo. La verdad que se han entendido. Por lo pronto esto es bueno. Es bueno, me alegra mucho. Gracias. Una buena experiencia. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ahora vamos a presentar la torcita. Bien. Arriba Cabrales, Arriba Cabrales, significa buen café. Mateos Joyero compra oro, alhajas y relojes antiguos. Tasaciones sin cargo. Mateos Joyero. Rivadavia 2545, Mar del Plata. Doctor Juan Lilio, experiencia y servicio al cuidado de su mascota. Clínica Veterinaria Pasteur, Córdoba 3476, teléfono 4939603. Alem Propiedades de Edgardo Pernice. 42 años de ininterrumpida trayectoria en el quehacer inmobiliario. Nos caracterizan confianza y transparencia en nuestras negociaciones. Los esperamos en Alem 3201, esquina San Lorenzo, Playa Grande, para asesorarlos como ustedes se merecen. También pueden seguirnos a través de Facebook e Instagram, donde encontrarán nuestras novedades. Así hice mi primera toma en el Club Mar del Plata, los acantilados, el día sábado, durante la laguneada que auspiciaron la fábrica, la fábrica de hielo, y Fluxa, negocios inmobiliarios. Una laguneada que tuvo, por suerte, una jornada excepcional. Se pudo disfrutar de buena temperatura, buen clima, viento, poco. La verdad que veníamos de días complicados y ingresar al sábado así fue realmente muy, muy lindo. Gran cantidad de inscriptos para esta laguneada que es, bueno, la segunda edición que realizan tanto Miguel como Juanjo Merlo y que tiene el éxito que ellos buscan, evidentemente. Pero no terminó aquí en la laguneada porque aún durante la jornada del domingo y el lunes hubo muchas sorpresas. Se disputaron 36 hoyos Medal Play y un final que, bueno, no les podré contar hoy en imágenes porque no me va a dar el tiempo y hay que editar las imágenes. Pero posteriormente estaré brindando toda, toda la información a través de la página de Facebook, a través del canal de YouTube. Usted pone Hugo Golf y ahí va a encontrar toda la información que va quedando pendiente porque en 28 minutos me es imposible contarle todo lo que va sucediendo en cada uno de nuestros campos. Aquí la imagen es muy clara, una jornada espectacular mientras la veíamos a Carla Guad, a Tomás por allí y el aprocho y quedó bien, quedó bien. Estuve caminando por toda la cancha, recorriéndola, la verdad que está bárbara y me impacta siempre la laguna, sin ninguna duda. Una tranquilidad, un paisaje maravilloso, maravilloso realmente. Pero bueno, les decía, más de 190 jugadores estuvieron participando de la laguneada que tuvo una sola categoría, unificada para damas y caballeros y los ganadores fueron Daniel Chaluleu, Alicia De Urtiaga, Francisco José Calviño y Alicia Vulcano que hicieron 27 a la ida, 28 a la vuelta, totalizaron 55 golpes y le ganaron a quienes hicieron también 55, a Santiago Andrés Calviño, Francisco Osvaldo Ventura, Juan Bernardo Calviño y Francisco José Calviño. Ellos también con vueltas de 27, 28 quedaron con 55 golpes. Posteriormente se ubica Ricardo Lobianco, que estaba junto a Pablo Luis García Genta, Jorge Justo Ardiles, Sergio Rafael Alaba y totalizaron 58 golpes. En la cuarta posición tenemos a Eduardo Harbour, Beatriz Maldonado, Guillermo del Mestre, Claudio Legris de del Mestre, Claudia Legris de del Mestre con 58 golpes. Con 59, Caíto Rosenthal, Juan Merrichelli, Jorge Consiglo, Alejandro José Santolaya. También con 59, Horacio Rolando Díaz, que estaba con Luciano José Salsano, Hugo Pompile y Miguel Ángel Fluxa. Es decir, en el caso de Miguel, el auspiciante y su equipo totalizaron 59 golpes y por lo que veo aquí, obviamente, le ganaron al equipo de la fábrica, porque entre ellos también había allí un partidito aparte. Daniel Santini, José Luis Ordieres, Oscar René Vargas y Horacio Espatolero, 61. Igual score para Ricardo Mendoza, Martín Frewe, Frelie, perdón, Ignacio Martín Portis y Manuel Mugurusa, todos ellos con 61. Al igual que Daniel Fumarón y Juan Hipólito Lilio, Marco Antonio Vitale y Adolfo Pelícano. Tenemos más con 61, aquí hay unos cuantos con 61. Guillermo Aufranc, Gustavo José García, Juan Antonio Lascano y Gabriel Viloni. Marcelo Medel, Guido Guevara, Ricardo Medel y Jonathan Nicolás Sabatini, también 61 golpes. Y aquí está el equipo de la fábrica, el equipo de Juan José Merlo, que lo estamos viendo. Y lo estoy buscando en la grilla, a ver cómo terminaron. Y no los encuentro. Acá estamos. A ver. No, no estamos nada, no los encuentro. Me han quedado al fondo. Mariano Donadio, Federico Villarreal, Héctor Osvaldo Suárez, Juan José Merlo, totalizaron 64 golpes. Y bueno, habrá que esperar a la tercera edición ahora, para ver en qué momento se pueden definir las cosas de modo distinto. Lo importante fue que la realización de esta laguneada de la fábrica y fluxa negocios, ha sido un éxito nuevamente, porque lograron congregar a una interesante cantidad de socios del club, visitas, y tuvieron tres días de muy, muy buen clima. Así que, a disfrutarlo totalmente. Con un cierre muy, muy agradable. Y obviamente, Acantilados tiene prácticamente dos semanas enteras de muy buen torneo. El fin de semana, próximo, el 29, comienzan los 36 hoyos de la Copa Casino Saso, 36 hoyos Medal Play, pero en el transcurso del comienzo, ya del día lunes, a la próxima semana, está la Copa CNN. El martes, la laguneada del Surco, Compañía de Seguros. El miércoles, 18 hoyos Medal Play, Copa Termas de Río Hondo. Y el jueves, está la Copa Schallinger, que auspicia Cañoli y Cervezas Warsteiner. El viernes, el Proam del Banco Macro. Y se finaliza con los 36 hoyos Medal Play de la Copa Utegra. Completita la semana. Seguimos con más salidas. Ya correspondientes, dejamos atrás la laguneada. Y estamos viendo la salida de Juan, que ya habían hecho junto a Alicia nueve hoyos. Ellos participando del Medal de domingo y lunes. Y Hugo Golf registrando las imágenes para compartirlas con toda nuestra audiencia. Resultados parciales. Le brindo la laguneada. No le brindo como finalizó, porque los tiempos no han dado. Salzano, al momento de la salida. Momento para el presidente del club, Juan Martín Santiago. Y momento para su señora, para la salida, para Sol Berenjelo. Esto es lo que vamos a compartir hoy, de este premio La Fábrica y Fluxa. Abete y Compañía Sociedad Anónima. Desde 1951, líder en artículos de goma y PVC. Pisos flotantes y revestimientos. Todo lo necesario para seguridad industrial y mucho más. Abete y Compañía Sociedad Anónima. Estacionamiento propio. Avenida Independencia 2458. Sibiero Óptica. Atención, obras sociales. Anteojos bifocales, multifocales, Barilux. Sibiero Óptica. Ahora en Avenida Jacinto Peralta Ramos, 789. Teléfono 483-1439. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la granja de Mar del Plata. Heladería La Veneciana. Helados artesanales. Cremas heladas. Variedad en postres helados. Envíos a domicilio sin cargo. 0800-333-8596. Heladería La Veneciana. Continuamos recorriendo los campos de juego de la ciudad. En este caso, el Sierra de los Padres del Club, donde allí lo vemos a Juan Pablo Abate, Marcelo Luque. Ambos son los profesores de la Escuela de Mayores, que los sábados a las 9 y media de la mañana comienza la actividad. Y los domingos hace lo mismo, pero a las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana. Un nutrido grupo de futuros jugadores y algunos ya jugadores empiezan a darle duro a la pelotita jugadores de la sierra, jugadores de la ciudad. La verdad que ya lleva muchos años la Escuela de Mayores con un gran trabajo, logrando nuevos socios. Les recuerdo que tiene durante un mes clases gratuitas, se le brindan todos los elementos. Y fundamentalmente, un ambiente muy, muy sano, muy agradable, donde va a ser nuevos amigos y dos profesores excepcionales. Realmente excepcionales. Bien, y así comencé la mañana. Llegué a la sierra, me encontré con la Escuela de Mayores, cerca de las 11 de la mañana, cuando estaban por finalizar el día domingo, una jornada maravillosa. Y iban llegando los socios también para participar de los últimos 18 hoyos del 4-ball a la americana que se estaba disputando, que es del torneo Peña Pierde Explica, con una muy, muy buena cantidad de inscriptos y muchas visitas también. Muchas, muchas visitas. Eso me llamó la atención y me pareció bárbaro, porque siempre es bueno que nos visiten en todas nuestras canchas. Siempre es bueno, hubo un hoyo en uno. Vamos a escuchar a ver quién lo hizo. Hoyo en uno acá, mi compañero. Qué grande, ¿y en el 4? Impresionante. ¿En el 4? ¿Qué jugaste? ¿Con qué? ¿Con un strike? Subió, y bajó, y entró. Así de simple. Qué mañana de domingo. ¿El primero? Sí, sí, sí. El primero. Sí, tiene un buen compañero. Es fundamental el compañero. Es fundamental el buen compañero. Ay, mi compañero está jugando de maravilla. Sí, el campeón, está con todo. Lo que hice es el hoyo en uno. Qué bueno. Vamos por más. ¿Va a salir caro? Sí, claro. Olvidar. De esta los afás. Felicitaciones. Gracias. No, a vos, por favor. El testimonio de un lindo momento. Pablo Ernesto Giola hizo hoyo en uno en el 4. Le pegó con el drive. Vieron que iba arriba y después no la encontraban. Estaban en duda. Hasta que miraron el hoyo y la pelota allí estaba. Y se llevaron, bueno, tamaña alegría. Y el equipo, obviamente, era Pablo Giola. Y quien hablaba mucho, recién y nos contaba, era Jorge Genaro Milleacho. Bien, les decía, estamos con el forbol de la peña pierde explica. Facundo observaba la caída y allí estaba. Su compañero le había dicho lo correcto. Les cuento que los ganadores de esta laguneada ganaron con 131 golpes, quienes ocuparon la segunda posición, el mismo score. Fíjense de dónde le pegó Tommy Berchon. En el 11 de la sierra. Un tirazo. Impecable. Estaba jugando con Maya Sabrina Bozzo, que aquí la tenemos. Maya en este tiro, obviamente su distancia es menor. Quedaría allí cerca de la zanja. Y veríamos después cómo se lucen, sin ninguna duda. Realizan un muy buen trabajo. Lo hicieron durante toda la jornada. Maya Sabrina Bozzo y Tommy Berchon, que hicieron 67, un neto de 67 en la jornada inicial. 64 en la segunda, totalizaron 131 golpes. Y vamos a ver el approach de Maya. Porque fue muy lindo, fue muy lindo. Allí, al lado de la bandera. Bien, felicitaciones. Esas cosas causan una alegría enorme cuando suceden. Cuando suceden es maravilloso. Parece que uno ya supiera todo. Bien, y la segunda posición también con 131 golpes para María Teresa Grisolía de Pati. Y Nicolás Pati, que dupla también, ¿eh? 131 golpes. 65, 66 fueron sus vueltas. Terceros, Marcelo José Cerfatti, que lo veíamos al inicio de las imágenes, junto a Facundo Crobo, cuando le indicaba la caída. 64 el sábado, 69 el domingo, 133. Mateo Morúa Cariak, junto a Esteban David Suave, totalizaron 134 golpes. Alejandro Suárez, Gustavo Falasquini, 135. Luciano Martín Precioso, Santiago Morúa Cariak, más conocido por el zurdo, 135 golpes. Angelina Oliveri, Caterina Oliveri, 136 aquí en familia. Liliana Pavón y Norma Fiorini, también 136. Los últimos 18 con 136 para Juan José Rodríguez y Martín Nahuel Rodríguez, que en la jornada inicial le pusieron un 62 y en la segunda 74. ¿Qué cambio? Rubén Laportilia y Eduardo Juárez, 137. Y Sebastián Pati y Juan Carlos Iglesias, también 137 golpes. Para el fin de semana tendremos 18 hoyos Medal Play el día sábado y 18 hoyos Medal Play el día domingo. Tommy Berchot dice, ¿cómo cierro esto? ¿Cómo lo cierro? Y uno... Y bueno, esperamos un poquito, ponernos en orden nuevamente una pelota que pasó cerca y Tommy se vuelve a preguntar, ¿cómo cierro esto? Estamos en dos y bueno, le hago verde y listo, cerremos el tema. ¿Cómo estás jugando? ¿Cómo estás jugando? Una maravilla, una maravilla. Y Maya tenía también que cerrar. Y la alegría. Bien, el torneo Peña pierde explica en el Sierra de los Padres Golf Club. Este fin de semana excepcional que tuvimos de vivir, de disfrutar en nuestra querida ciudad de Mar del Plata. Y esto es lo que le estamos ofreciendo en este espacio Hugo Golf, que en abril cumple 30 años. ¿Cómo andan? Junto a ustedes, junto a su familia, junto al Golf de la ciudad. Bien, todo bien. 30 años los lunes a las 10 de la noche. Aquí. Momento de algunas salidas. Daniel que la mira, dice, fue al medio. Y sí, sí, sí. Cristian tratando de mejorar. Momento ahora para el doctor. Y allí, la salida de Pablo Barbero. Hugo Golf, el programa de televisión más antiguo del país, difundiendo golf. Estoy más que contento con la trayectoria. Y transcurrieron los 28 minutos. Dios mediante, nos reencontramos la semana próxima y seguimos con más Hugo Golf. Muchísimas gracias por su compañía. Música Música Música